Hola a todos y aquí estamos en Hablamos de Tele y hoy vamos a hablar de un tema que estabais deseando desde que os dije por TikTok que iba a hacer este vídeo, me habéis estado preguntando que cuando lo iba a hacer y lo que vamos a hacer es un poquito de balance, ya ha pasado mes y medio de concurso de Gran Hermano Bip, por supuesto estamos hablando y voy a hacer un ranking voy a elaborar mi ranking del 1 al 12 porque hay 12 concursantes aún dentro de la casa y os voy a contar en qué orden son mis favoritos quizá yo los expulsaría o a lo mejor no los expulsaría en ese orden, no sé realmente porque yo obviamente me posiciono hacia un bando, que en este caso ya os adelanto que es hacia el bando naranja, pero bueno, sí el orden de cómo yo los iría sacando de la casa o de quien me gusta menos a quien me gusta más para ver si empatizáis con ellos o no si os gusta, a ver, si tenemos gustos en común así que vamos a empezar Venga, puesto número 12, en lo más bajo del ranking a quien coloco pues bueno, de los 12 concursantes en última posición y teniendo en cuenta quiénes son los nominados de esta semana que os recuerdo que son Avilés se salvó a sí mismo y subió a la palestra a Javi entonces está Javi está Naomi está Marta y está Carmen Alcaide vale, pues evidentemente yo en esa última posición voy a posicionar a Marta quiero que sea la expulsada de esta semana además me parece súper importante ver ese duelo en la sala de expulsiones entre Marta y Naomi porque Marta retó a Naomi diciéndole que seguro que iba a ser nominada y se iba a ir a la calle o sea que aquí una persona que no se había atrevido a subir a la palestra hasta ahora que había evitado la nominación a toda costa y que le tenía miedo a la decisión del público cómo es capaz de retar a otra concursante que además el público la ha elegido como la más votada para estar en el reality así que bueno pues Marta ya que está tan segura de que Naomi se va que se enfrente a Naomi en la sala de expulsiones y a ver qué pasa yo no creo que Marta sea una concursante reseñable ni necesaria dentro de la casa Marta ha generado mucho rechazo en el espectador porque su actitud y su conducta dentro del programa a veces ha sido bastante altiva en su manera de dirigirse a los demás incluso al público pero no ha sido una pieza importante dentro del concurso si nos ponemos a pensar qué tramas ha tenido Marta ha tenido muy poquitas tramas en el reality entonces perderla tampoco es significativo por lo que yo creo que tenemos que ir a por ella esta semana bueno ya que pide tanto ese reencuentro con Rodri cuando tuvo la oportunidad de tener el reencuentro con Rodri no lo aprovechó que lo subieron allí a una grúa y decidió no pagar por verlo pues bueno vamos a sacarla de la casa y ya pues que se reencuentre con Rodri y ya está porque poco más ha hecho en el concurso así que Marta para mí se sitúa en el puesto número 12 del ranking sigo seguimos subiendo puesto número 11 aquí me he debatido mucho entre poner a la persona que he puesto o poner a otros que sean más muebles como tal dentro de la casa porque realmente sabéis que siempre me gusta priorizar pues bueno la gente que no da contenido en el concurso y que no aporta suelo pensar que se debe ir antes pero también el perfil que bastardea el ritmo natural de convivencia me parece hasta más grave que un mueble porque el mueble al final no es un elemento distorsionador del juego es simplemente una persona que no aporta nada pero pienso que José Antonio Avilés sí es un elemento distorsionador del juego así que lo posiciono a él en la plaza número 11 de mi ranking yo estoy muy cansado de José Antonio Avilés de hecho llevo como dos o tres días que entro muy poquito al directo yo he llegado ya a saturarme de esta persona me parece muy cansina su manera de jugar su manera de intentar acaparar el protagonismo y restar importancia a todo lo que los demás tengan que decir o tengan que aportar a la convivencia siempre intenta imponer su criterio su manera de pensar me parece muy pesado que esté todo el tiempo haciendo programas de televisión haciendo entrevistas a sus compañeros fomentando este tipo de cosas ¿por qué? porque él se gana el vídeo y él piensa en la repercusión que va a tener después del programa él espera que por estar haciendo esto dentro de la casa luego le van a dar un programa o le van a dar una sección o le van a dar algo yo entiendo que él esté intentando utilizar Gran Hermano como un trampolín pero él directamente sabe que no va a ganar el concurso por eso el otro día pagó 12.000 euros por su salvación a él le da igual el premio final sabe que no se lo va a llevar y lo único que intenta asegurarse es una semana más dentro de la casa y cobrar el caché que le paguen por ser concursante de Gran Hermano VIP entonces para mí este tipo de concursantes que da la sensación de que ya tira la toalla de que intenta revolucionarlo todo para ser él el centro de atención y tener él el protagonismo y que cuando yo veo Gran Hermano no quiero ver un plato de televisión yo para eso me pongo otro tipo de programas me pondría Sálvame bueno Sálvame cuando lo hacían ya no pues me pondré así en la vida me pondré fiesta me pondré otros programas donde hacen entrevistas y veré ese contenido yo cuando pongo la casa de Gran Hermano es para ver a un grupo de personas conviviendo llevándose bien mal roces tal cual pero de manera natural no que tú lo sientes a todos para hacerles entrevistas a uno los pones de colaboradores que te crees que es el director de la casa y cuando alguien no te sigue la corriente encima te enfadas porque no te quieren escuchar pues el primero que no te quiero escuchar soy yo como espectador así que considero que José Antonio Avilés debería ser el siguiente expulsado a Marta y lo coloco en la posición número 11 nos ha venido bien en cuanto a que ha entrado y ha dado un poquito de movimiento a la casa pero ya se acabó siguiente puesto número 10 aquí ya sí evidentemente tiro de los perfiles más bajos de los más muebles y para mí quien más me sobra en este sentido es Gustavo creo que en todo este tiempo de concurso en mes y medio sería incapaz la organización de hacer un resumen de su concurso más largo de 2-3 minutos creo que es completamente imposible hacer un vídeo largo de su paso por el programa porque no hay contenido no ha generado historias no ha hablado ni siquiera del tema por el que está dentro que al final es la familia Campos que mira que a mí no me gusta evidentemente que hablen de los temas de fuera me parece que un concursante tenga protagonismo por el exterior sobra sobra para eso están otros programas pero es que ni siquiera él como concursante se ha aprovechado de esto para dar algo que hablar y para tener algún vídeo o sea ya ni siquiera esto es que ni se ha involucrado en la convivencia ni se ha involucrado en el motivo por el que causa interés público entonces este señor está haciendo que la productora indiscriminadamente gaste dinero en pilas de su micrófono el cual no utiliza porque a veces me llevo a plantear si es mudo porque yo su voz me cuesta recordarla no lo escucho hablar dentro de la casa no de verdad fuera de broma creo que no aporta nada y que llevarlo más lejos en el concurso por encima de gente que si está haciendo cosas no caigan mejor o peor es injusto entonces más de dos tres semanas más yo ya no o sea Gustavo tiene que salir al igual que tiene que salir Javi fíjate que lo aguanto una semana más que Gustavo porque yo tampoco les quiero regalar la expulsión a Javi Javi está en un punto del concurso donde está diciendo que se quiere ir del programa si tú te quieres ir del programa porque esto no te gusta porque no aguantas y porque tampoco tienes ninguna motivación por estar dentro y lo estás demostrando porque tu manera de involucrarte en el concurso es muy pobre vete si te quieres ir vete ahí está la puerta evidentemente irse no es gratis bueno pues habla con la organización a ver si podéis llegar a algún tipo de acuerdo como con Karina que se fue y no tuvo que pagar nada y le ofrecieron pero claro también entendemos que ahí Karina tiene una justificación médica detrás y una serie de cosas detrás Javi no la tiene pero yo para estar aguantando una persona quejándose porque no hace otra cosa prefiero que se vaya y que hagan una repesca que es lo que tienen que hacer que es lo que el público estamos pidiendo y que es lo que reactivaría ahora mismo la casa la repesca que todos estamos deseando y que al ver volviese al concurso y una persona que lo estaba viviendo con cariño con pasión con ilusión que se fue con pena de esa casa y que dentro una persona esté ocupando una plaza sin aprovecharla sin disfrutarla y sin implicarse pues para mí sobra entonces en el puesto 9 situaría a Javi y ahora ya llegamos al puesto número 8 en este momento tal y como está la casa en ese puesto número 8 he situado a Michael si existiese esa repesca quizás no situaría a Michael en esta posición y lo aguantaría un poquito más de tiempo dentro pero honestamente Michael es un concursante que ha sido desactivado por completo y ya lo avisé con la expulsión de Albert no es un concursante que haya tenido la capacidad de iniciar una nueva historia una nueva trama y de adentrarse como protagonista dentro del transcurrir natural del concurso ha intentado reactivar algo parecido a lo que tenía con Albert con Avilés que tampoco le está funcionando demasiado y como no haya repesca su presencia dentro de la casa está caducando y nos aporta más bien poco entonces para mí sería el siguiente en mi ranking Michael así que lo coloco en el puesto número 7 puesto 6 y puesto perdón en el 8 a Michael y ahora vamos con el puesto 7 y puesto 6 ahí he puesto a Zeus y a Susana me da igual que una semana caiga uno o el otro quizá echaría antes a Zeus porque me parece interesante que él salga de la casa primero porque tampoco aporta mucho más que esa relación que ya tampoco nos suma mucho pero me parece interesante que Zeus salga de la casa antes que Susana para que Zeus vea los vídeos de todo lo que ha dicho Susana de él en el concurso y de bueno pues lo que tiene entre las piernas sin que Susana esté fuera para adornar decorar manipular poner contexto de otra manera a la situación yo me gustaría que Zeus se enfrentase solo a esas imágenes y que Zeus saliese de la casa antes que Susana también os digo que pienso que Susana aporta al reality más que Zeus porque Zeus sin Susana pasaría igual que Michael sin Albert Michael sin Albert ha quedado completamente eclipsado anulado como concursante y Zeus ocurriría lo mismo el único sentido que tiene Zeus como concursante es la historia con Susana el momento que Susana desaparezca Zeus se disuelve como personaje y nos aportaría bien poco al transcurrir del concurso sin embargo Susana si tiene una personalidad más fuerte si es mucho más emocional si ella que presume tanto yo soy muy sincera yo soy muy sincera yo le digo toda la cara yo no sé qué y luego es la primera que lleva y trae por todas partes la sincera pues la sincera prefiero que se quede moviendo sinceridad dentro de la casa entonces pues Susana mi vida que se quede por encima de Zeus y a ver qué pasa fíjate que llevar a Susana a un sexto lugar o sea estamos hablando ya de que hay tanta gente que me sobra en la casa que la estoy metiendo casi en una recta final pero sí dentro de lo que hay la metería en ese lugar puesto 5 pues la quinta posición se la daría a Jessica bueno fíjate que no me gustó lo que hizo el otro día con lo de los 75.100 euros no porque los pagase para su hijo porque yo puedo entender que ella tenga muchas ganas de ver a su hijo como todos los madres padres y todas las personas que tienen personitas en su entorno que haya dentro de la casa sino porque yo le vi en ella una actitud vengativa y que no está digiriendo bien que los naranjas tengan la fuerza y el apoyo del público y ella dijo es que no quiero que ganen siempre entonces pagó ese dinero para que no ganas en los naranjas y esto ella tiene que hacer un ejercicio de darse cuenta de que ellos no ganan porque quieren ganar ellos ganan porque lo decide la audiencia entonces ponerte en contra de eso es ponerte en contra de la decisión del público Jessica aún así la llevaría a un quinto lugar porque fíjate todo lo que hemos barrido por debajo de ella o sea me parece mucho más prescindible y urgente ver las expulsiones de estas personas que la de Jessica dentro del grupo azul Jessica conecto al menos a nivel emocional un poquito más con ella cuando ha hablado de su historia de su pasado la veo sincera en sus emociones cuando llora cuando habla cuando opina la veo más de verdad o sea yo creo que ella ha vivido de verdad su historia con Luis Tingo aunque su historia con Luis Tingo a mí no me guste pero creo que que lo habla de verdad y que llora de verdad y que no finge e intenta dar una imagen que no es a los espectadores entonces esto al menos si le compro de ella ha ido perdiendo fuerza como concursante indiscutiblemente empezó muy bien estuvo muy bien posicionada en el conflicto con Oriana estuvo muy bien posicionada al principio también cuando tuvo un conflicto con Luis Tingo y ha ido en el momento que ella se ha ubicado en la casa y ha tenido ciertas afinidades se ha acomodado en esa posición en el concurso y no ha entrado en los conflictos ni en opinar de todo porque todo lo que pasa en una casa te repercute como concursante y ella ha decidido no hacerlo entonces esto me hace no quererla en una final desde luego pero que sí que sea como a la que tengo en más estima del grupo azul por destacar a alguien pues sería Jessica y ahora entramos ya en los cuatro últimos puestos que aquí tenemos pues a todo el equipo naranja cuarto lugar es decir a quien de los cuatro yo dejaría fuera de la final y en este caso yo dejaría fuera de la final a Alex Canigia yo le daría la cuarta posición me gusta sí creo que lo hace bien creo que está leyendo el concurso como el que mejor lo está leyendo a alguien hay que dejar fuera o sea que esto no es una crítica hacia él negativa en plan oh quiero que lo echen no para nada pero sí que en comparación con las otras tres personas creo que es el que menos se ha involucrado a nivel reality creo que lee muy bien el juego mentalmente lo proyecta muy bien a nivel de nominaciones mueve para que las cosas ocurran ha jugado muy bien a nivel también mover el dinero generar historias pero opina poco se pringa poco cuando los conflictos no le señalan de manera directa es súper lícito pero para destacar tú tienes que entrar mucho más en las tramas de la casa y cuando tiene que nominar pocas veces da argumentos y pocas veces señala los errores de sus compañeros que es muy importante también para que el público entienda y lea lo que a ti te está pasando parece que se acomoda en ocasiones en dirigirse a las cámaras de la casa en el 24 horas y en señalar quiero a este fuera yo a ti te voy a expulsar yo no sé qué yo no sé cuánto ahí sí demuestra pues esa implicación incluso esa actitud de juego incluso a veces chulería pero me falta ese plus de él que si lo tiene de aquí al mes y medio siguiente lo voy a apoyar que si alguno del equipo naranja cae por el camino lo voy a apoyar para que llegue a una final porque en el fondo me gusta pero este sería mi argumento para que a día de hoy no fuese uno de los finalistas y fuesen las otras tres mujeres tercera posición Carmen Alcaide para mí Carmen Alcaide tendría que ser la tercera finalista de la edición primero porque creo que se merece una plaza en la final creo que está teniendo un concurso difícil un concurso muy criticado sí que no la situaría como ganadora porque evidentemente esos errores que ella ha cometido a lo largo del concurso tienen que penalizarse mínimamente de alguna manera y darle el triunfo pues tampoco me parecería justo porque sí que en ocasiones no sé si definirlo como falsedad pero sí que ha intentado como quedar bien con la gente y ella está muy claramente posicionada en la casa y no tiene la necesidad de por qué quedar bien con la gente que está enfrentada que son rivales a nivel concurso y que la están nominando con tres puntos todas las semanas entonces ella tiene que tener un posicionamiento más claro contra estas personas y tiene que bueno tanto defender su posición como reprochar el juego que ellos están haciendo porque aquí parece que los únicos que juegan y lo hacen mal es el equipo naranja cuando hay tanto tanto que echarle en cara al equipo azul que me parece muy injusto entonces sí me gustaría una actitud más activa de Carmen Alcaide creo que ha vivido el reality con cierto miedo por su posición de colaboradora que muchas veces tiene como la mente fuera en cómo se estará proyectando su concurso en el exterior más en vivirlo desde dentro sí que hace un par de semanas que empiezo a verle como una evolución como que la veo más dentro de la casa y que que no está dejándose llevar tanto por esa sensación de estar bien con todo el mundo pero bueno ahora mismo frente a las otras dos personas la dejaría tercera segunda y primera posición vale tenemos a Naomi y a Laura Bozzo y yo a día de hoy mi ganadora sería Laura Bozzo por lo que la segunda posición sería para Naomi no me importaría nada que esto se diera la vuelta y que al final Naomi hiciera méritos para ganar el concurso yo creo que aquí sí que valoro más una cuestión de tiempo ¿no? al final Naomi entró un mes más tarde en el reality y Laura se lleva currando esto desde el primer momento con sus aciertos y sus errores al final Laura Bozzo ha sido una de las personas que más se ha involucrado en el concurso y creo que el exponerte a los niveles que lo ha hecho Laura Bozzo también la lleva a cometer a veces errores entre esos errores que no me gusta nada es como a veces desprecia y no saca la cara tanto por Carmen Alcaide como creo que debería hacerlo porque es una amistad que ha estado así desde el principio yo sí que me di cuenta y a veces he manifestado que lo que más unía a Laura Bozzo y a Carmen Alcaide era la figura de Albert y que entre ellas no había una química tan especial de amistad y que están unidas ya más bien porque hay un posicionamiento claro dentro de la casa y un team pero aún así yo apoyaría a Laura Bozzo nos ha dado contenido nos ha dado risas ha entrado en todas las discusiones y no ha parado de contar con el público para todo lo que ella hacía dentro de la casa nos ha tenido muy presentes y creo que también es un perfil diferente una mujer de 70 y tantos años ganando un reality y no se ha visto en la vida y creo que es el momento de ver también este perfil triunfar y yo ahora mismo a día de hoy a mes y medio de concurso le daría el maletín a Laura Bozzo a día de hoy que esto nos queda todavía otro mes y medio de reality y las cosas dentro de la casa cambian de un día para otro la segunda posición muy merecida para Naomi sí que se la daría segunda finalista se lo merece porque ha sido muy infravalorada como decía al principio del vídeo por el resto de compañeros por entrar la última no siempre hay por qué premiar a los que llevan desde el primer día aunque esto sea un poco incongruente con lo que acabo de decir de Laura Bozzo pero claro de cara a un maletín y a una final y os digo que no me importaría que Naomi ganase incluso pero ella creo que para el poco tiempo que lleva en la casa se ha involucrado y se ha pringado muchísimo más que gente que lleva desde el primer día nos ha dado mucho más contenido y ha sido mucho más protagonista de historias y ha opinado de las cosas que pasaban dentro de la casa muchísimo más que personajes como Marta, Gustavo, Javier incluso Michael luego ha vivido el reality desde la sensatez y no desde la necesidad de acaparar protagonismo como lo hicieron en su día sus rivales de concurso Gija y Avilés que hacían todo por destacar y porque se viese fuera que iban a dar juego y contenido y los votásemos a ellos sin embargo Naomi ha vivido el reality de manera mucho más natural se ha posicionado con quien ha ido sintiendo y no necesariamente se ha aprovechado de tramas para destacar porque ella podría haberse aprovechado de la historia de Michael de que Michael manifestó de que le gustaba y que le parecía guapa y ahí se desencadenó todo el quiebre de la relación con Albert ella podría haber aprovechado de esa historia tanto como para intentar iniciar algo con Michael como para victimizarse como para lo que le hubiese dado la gana sin embargo no lo hizo entonces creo que esto la honra también como concursante y creo que hay que ponerlo en valor por eso yo le daría un sitio en la gran final a Naomi sin ninguna duda y bueno este es mi ranking mi top 12 mi balance y reflexión general de cada uno de los participantes en este mes y medio de concurso y ahora me gustaría leer la vuestra en los comentarios suscribíos al canal si os gustan los realities y mi contenido dadle me gusta y buscadme en redes sociales como hablamos de tele que ahí estoy yo pues hablando de tele nos vemos adiós